bienvenidos a la previa de la britain's classic west france clásica world tour que se disputará el próximo domingo 3 de septiembre una prueba con una lista inicio muy buena y sobre todo con un recorrido interesante así que vamos con ello y como siempre comenzamos analizando el recorrido una carrera que como veis comenzará amplio y acabará en la misma localidad 259 kilómetros después con casi 4.000 metros de desnivel ascendido punto clave o puntos claves a lo largo de toda la jornada realmente no hay uno realmente la parte más complicada la parte donde se decidirá la prueba es la consecución de diferentes cotas las cotas no son muy largas realmente en los últimos kilómetros podemos decir que la cota más larga de roster bell que se pasará nueve kilómetros de la conclusión 1400 metros no 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 llega al 5% de media y ahí está la clave no que es una una prueba con muchas cotas con muchos toboganes con un continuo sube y baja con ya te ya os digo no en cotas de casi continuas realmente no hay llano en esta prueba las últimas después de la comentar roster bell pues le todavía hay tenemos en los últimos cinco kilómetros también que superar el lesot y que skulik dos cotas de 800 metros y de 300 metros al 5 y 6 por ciento respectivamente esta última que skulik se coronará a cuatro kilómetros y medio aproximadamente para la conclusión y bueno pues es el punto clave para saber si realmente se decide todo en un sprint reducido o por el contrario pues vemos un sprint más abierto una fuga llegar todo es posible todo es posible en un recorrido así en un recorrido diferente ya digo vamos en base a esto con los favoritos que nos vamos a encontrar en la bretage clásico west france hay que tener en cuenta que las probabilidades de lluvia son muy bajitas va a haber buena temperatura el viento va a ser sureste y va a tener una intensidad moderada en torno a 17 kilómetros hora entonces bueno ya digo lo que veis un poquito en pantalla no para mí en corredor mathieu van der poole que va a mostrarnos su mayor de campeón del mundo que parte con cierto favoritismo pero también necesita romper no porque como veis hay corredores rápidos que lo pueden remanchar en la línea de meta como arnaud el y pedersen o christophe laporte que quizá no serían esa segunda o ya os digo no estaría en esa segunda línea de favoritos pesa todo alpecin tiene opción b incluso c o de no si nos ponemos a analizarlo en la acción b más clara pues jasper philipsen que también va bien muy bien en este tipo de perfiles y evidentemente pues lo tenemos ahí entre los favoritos de la carrera en una línea donde también nos encontramos a tres corredores que son rápidos en el caso de los tres quizá un poquito más girsi y cosnefo no pero que necesitan romper un poquito no que la carrera es un poco más dura más atrevida que haya un grupito más reducido donde se juegue la victoria ahí es donde pues ya os digo hill y hirsch y cosnefra podrían entrar un poquito más en juego con ya os digo un macio van der pool que veremos a ver cómo juega sus cartas o bien a su favor o bien en favor de jasper philipsen no yo creo que al final lo que buscará van der pool será su momento y si por lo que sea no consigue una situación de carrera que le favorezca trabajar para philipsen de cara a sprint en línea de outsiders pues encontramos a la philip vamos a ver qué hace el corredor francés corbin strong que es un corredor ya sabéis muy rápido y que se mueve bien este tipo de escenarios y luego ya tenemos tres corredores pues magnúntica mostrar un nivel de forma muy bueno y ya también es un corredor que evidentemente necesita una carrera dura necesita que se haga una carrera exigente meterse en un corte y bueno buscar un escenario que le pueda favorecer no y ahí ya aparece la opción c como decía de alpecin que es es lo diré sobre kragandersen como como veis en pantalla que también puede hacer un vamos un papel buenísimo y cierro con alexander camp que quizá es un corredor que se adapta muy bien a este tipo de recorridos ya lo vimos por ejemplo en el amstel gold race y lo hemos visto varias veces en esta temporada y la verdad que el corredor del tudor es un corredor a tener muy en cuenta en este tipo de pruebas no corredores que no menciono y también pueden estar en la pelea tisbenot betiol matthews alex anamburo no vinian germani desaparecido no por temas de visado en el mundial y la verdad que hemos visto muy poco este año jasper stuyven que también está en un buen momento forma campeonaires mauro smith simone velasco champusine zanheiter es decir una lista de inicio muy interesante donde hay posibilidades de que salte la sorpresa posibilidades de que gane un corredor que pueda no estar entre los grandes favoritos así que bueno vamos a ver qué sucede en esta bretangels classic por último como siempre recordar que podéis seguir la prueba en eurosport que va a comenzar en torno a las 10 y 35 de la mañana y acabará sobre las cinco menos cuarto de la tarde todo horario cesto horario botec más uno horario peninsular hashtag oficial bretang classic lo mismo para el usuario y poco más nada más me despido se despide sergio justos se despide profesor frandren disfrutar de las pruebas disfrutar del ciclismo y sobre todo un un domingo muy muy cargadito chau chau